Si te cansó la notonía, yo te daré todo lo que no sea Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No tiene caso que yo sea tu amigo Y si no quieres solo estar un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres hablar malo Dime, dime, dime si tú quieres hablar malo Dime, 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 dime Dime, 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 dime